Música Antes de que comience la nueva temporada Nosotros estamos terminando este importante recambio En la arteria principal de la falda En el marco de las inversiones de Arco Siempre se ha tenido en cuenta el recambio de cañerías Sobre todo en la falda Ya que la falda ha sido una de las que no ha tenido No ha tenido la obra de cloacas nueva Como la sí la ha tenido Huerta Grande, Vallehermoso y Villardino Acá las redes datan del año 70, 80 Entonces es importante realizar estos recambios En este caso se han encarado conjuntamente dos frentes Porque el problema que existía en los taponamientos de redes Nos obligó a trabajar con dos frentes En uno de los frentes Trabajó todo el equipo de Arco También en el Frente Avenida España También se trabajó el equipo de Arco Pero la excavación y mano de obra en este caso Fue tercerizada a una cooperativa asociada de Arco Que es la cooperativa El Panal Ellos son los que han colaborado En el sanjeo tapada de compactación Y colocación de caños Y nosotros somos los que encargamos De reconectar de vuelta el servicio De tomar niveles Y darle la seguridad necesaria a la red Solicitarle a la gente, a las personas, a los constructores La no conexión de los pluviales a la red cloaca Ya que esto ocasiona incrementos de caudal en los días de lluvia Cosa que no es habitual Y eso provoca desmoronamientos y taponamientos en las redes Apelamos al sentido común Apelamos a los constructores Sobre todo que son los que evalúan Los arquitectos, los ingenieros Que son los que diseñan los proyectos De que por favor los desagües pluviales Vayan a la calle como debe ser Y no a la red de cloaca Ya que se incrementa casi cuatro veces el caudal En épocas de lluvia Queríamos tener terminado esto Antes del comienzo de la nueva temporada Ya que son trabajos que implican movimiento de suelo Son trabajos que implican problemas los transeúntes Pero si hay algún inconveniente Solicitamos un poquito de paciencia Ya que estamos recambiando de a poco Todo lo que es el sector obsoleto de la falda ¡Suscríbete al canal!